Lo que para muchos alumnos argentinos es un día lectivo más, para algunos es un auténtico infierno. En ningún otro país latinoamericano se dan tantos casos de acoso escolar. En una escuela del norte del país, dos niñas se pelean ante la indiferencia de sus maestras. Esta niña de 8 años de la provincia de Buenos Aires fue golpeada por sus compañeros en repetidas ocasiones. A veces el acoso escolar puede llevar incluso a la muerte. Nadie puede solucionar un problema que no conoce, nadie puede identificar o detectar un fenómeno que primero no ha reconocido. Entonces la tarea de concientización es fundamental. Después de que el número de casos de acoso escolar aumentaran considerablemente en los últimos meses, una escuela internacional de Buenos Aires lanzó una campaña educativa. Psicólogos médicos ayudan a profesores, padres y alumnos a reconocer los indicios del problema. Sabemos que existe y podemos vivirlo, pero yo creo que es en un grado mucho menor en mi colegio porque hay mucha conciencia al respecto. No todas las peleas en el patio de la escuela pueden catalogarse como acoso escolar, pero sí son muchos los casos de estudiantes maltratados, un hecho que preocupa a los jóvenes. Es una sociedad con bastante violencia, somos muy impulsivos los argentinos, se ve en el fútbol, lo podemos ver en la calle, tocamos la bocina, decimos muchas malas palabras. Y el bullying es un reflejo, los niños son un reflejo de la sociedad adulta. Creo que el bullying puede ser fácilmente un buen reflejo de cómo somos como sociedad. Desde 2013 existe una ley contra el acoso escolar en el país, aunque no ha servido de mucho. Padres y maestros a menudo no reconocen los signos. La situación en escuelas y guarderías es abrumadora. Hay instituciones que tienen un ambiente socioemocional más tóxico, una relación también más tóxica entre los docentes y los chicos, un estilo de gestión quizás a veces más violento. Todas estas cuestiones generan que a veces se dé mayor predisposición a que estas cosas aparezcan, como también puede producirse lo inverso. El gobierno encargó la distribución de folletos a 48.000 escuelas, principalmente orientados a los maestros. Las víctimas de acoso escolar a menudo se defienden con armas, pero también el entorno familiar tiene un papel importante a la hora de evitar el acoso. Realmente creo que viene de parte de nuestros padres, de la gente con la que uno se rodea. Y si la familia no es capaz de reaccionar, la escuela debería poder hacerlo. Una de las cosas fundamentales que nosotros les recomendamos a los colegios es psicoeducar, o sea, poner este tema sobre la mesa y sacar lo de la clandestinidad donde durante mucho tiempo estuvo y hablar, empezar a hablar de estas cosas, obviamente de un lugar responsable y un lugar con mucha formación y preparación, pero que no sea un tema tabú, ¿no? Los psicólogos saben muy bien que el silencio es el principio del acoso. Gracias. 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 Gracias.